Dicen que dijo alguien que en un pueblito muy lejano la gente tenía que andar todo el día llevando paraguas. Usaban paraguas aunque no lloviera. ¿Y todo por qué? Porque en el cielo había algo raro. ¿Y no era que el cielo estuviera lleno de nubes con formas demasiado locas? No había nubes cuadradas, no había nubes redondas, tampoco era que lloviera todo el tiempo. Es más, casi nunca llovía en ese pueblo. ¿Y por qué usaban paraguas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo veremos muy pronto. El asunto es que la gente del pueblo estaba cansada, muy cansada. No era que tuvieran mucho sueño de tanto trabajar. Estaban cansados de lo que pasaba en el pueblo, o mejor dicho, en el cielo del pueblo. García, el comisario, decidió hacer algo. Dijo, esto es contra la ley, de gravedad. Anduvo muy apurado en su bicicleta vieja que tenía una rueda medio torcida. García fue para acá, García fue para allá. No se dio cuenta de algo, que algo bajaba desde el cielo, como un rayo, como un avión, como una mancha oscura y veloz. Algo pasó encima de él. Pobre comisario García, tuvo que volver a su casa a todo pedal. Tuvo que darse un gran baño. Era la vaga que hacía caca, una vaca voladora, una vaca vengadora. Y nadie en el pueblo sabía por qué la vaca hacía lo que hacía. Pero entonces llegó el inspector, era joven, usaba lentes negros. Dijo, a esa loca, yo voy a montar. Usaba lentes negros para que nadie viera cómo le brillaban los ojos cuando ponía multas. Poner multas lo hacía muy feliz. Anduvo de aquí para allá, con su luretita en la mano. No se dio cuenta de que algo bajaba desde el cielo, como un rayo, como un avión, como una mancha oscura y veloz. Pobre inspector, estuvo dos horas y media en la ducha. Y sí, era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora, una vaca vengadora. Y todos en el pueblo querían saber por qué la vaca hacía lo que hacía. Un día llegaron los soldados. La gente del pueblo salió a ver qué sucedía. Entraron por la calle principal. La calle principal era la única calle. Hicieron un ruido tremendo. Levantaron nubes de polvo. Con sus camiones, con sus ataques de guerra, con sus carpas y peleras. Con sus radares, con sus misiles, que son como cañitas voladoras gigantes. Un general paró encima de un cajón, señaló hacia arriba. Soldados, ahí arriba hay algo raro. Y todos los soldados miraron con la boca abierta y apuntaron al cielo. Con sus escopetas, con sus cañones, con sus misiles, con sus dedos. Y esperaron. Pero nada había en el radar. Un radar era como una tele redonda que descubre cosas escondidas en el aire. Es como una maquinita que hace bip, 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 bip. Y aparece algo en el cielo. Pero no hubo nada de eso. Ningún bip, bip, bip. Nada de nada. Ni una sola señal en el radar. Ninguno se dio cuenta de que algo bajaba en el cielo. Como un rayo, como un avión. Como un mancho oscuro y veloz. Pobre general. El baño le llevó 3 horas, 6 minutos y 37 segundos. Es que el general siempre notaba todo lo que hacía. Y sí, era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y todos en el pueblo querían saber por qué la vaca hacía lo que hacía. Marcela, la maestra, se asomó por la ventana de sus galitas. Después se paró enfrente a su clase de 6 niños. 3 niñas y 3 niños. Todos la miraban con atención. Bueno, no todos. Lita estaba distraída como siempre. Niños, esto nunca antes sucedió, dijo la maestra. Entonces les anunció que iban a ir al campo. Que iban a descubrir la verdad. Que había que estudiar aquel gran misterio. Todos salieron llenando sus mochilas. Uno llevó la compu para sacar fotos. Otro llevó el cuaderno para anotar. Otro llevó una lupa por si hacía falta ver de cerca. Otro llevó sombrero por si había mucho sol. Otro llevó paraguas por si acaso. Tita llegó un alfajor. Llegaron al campo. El campo quedaba como a dos cuadras. Vieron al cielo y esperaron. Con la copulista, el cuaderno pronto, la lupa en alto, el sombrero puesto, el paraguas abierto, sin alfajor. Tita se lo había comido en el viaje. Y de pronto, salida como de la nada, vieron una mancha oscura que bajaba del cielo. Y bajaba justo hacia ellos. Como rayos, como un avión. Como una mancha oscura y veloz. Marcia y la alamaxta se tiraron al suelo. Los niños se agacharon. Todos cerraron los ojos. Se apretaron la nariz con sus dedos. Como el viento, la vaca pasó por encima de ellos. Pero nada les sucedió. La vaca apoyaba la educación. Entonces, los niños descubrieron el gran secreto. Lo guardaron en la cómpula, notaron en el cuaderno. Después se lo dijeron a la gente del pueblo. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una vaca vengadora. Y aunque diera asco, ella no quería hacer churrasco.